Revoluciones de toma de fuerza. Esto también recomendamos que sean fijas. Nosotros como fabricante recomendamos que todos los equipos de nuestra gama trabajen como régimen óptimo a 480 vueltas en toma de fuerza. Tenemos un baremo desde 420 hasta 520. 540 sería el límite ya que contamos con que los equipos son para aplicaciones agrarias, son elementos que soportan ese régimen de trabajo, pero dado el diseño del grupo de aire podemos permitirnos reducir la revolución de toma de fuerza a 480, pero tienen que ser estables durante el trabajo. Ya que si la bomba recibe oscilaciones en el régimen de toma de fuerza, tendremos un caudal de bomba que no es fijo. Por lo tanto, tendremos dificultad para pulverizar la misma cantidad de producto a lo largo de la parcela. No tendremos una buena agitación ya que la presión no será estable y esto será un problema a la hora de la calidad del tratamiento.